Gracias. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, Daniel? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, me escuchamos, doctor. Ok, ok. Bueno, hablar de trauma vascular es hablar de un grupo heterogéneo de lesiones. Realmente, dentro de las mismas existen diferentes variantes. No es lo mismo hablar de un trauma de baja energía que hablar de un trauma vascular de alta energía. La siguiente, Dani. En estas fotos, ok, estamos viendo un trauma de alta energía, el cual, este es un policía estatal, fue herido por un calibre 50, y se puede ver en las fotos cómo está involucrando lo que son huesos, tejidos blandos y estructuras vasculares. La siguiente, Dani, por favor. Del mismo modo, cambia mucho el contexto cuando hablamos de una lesión que involucra los vasos por lesiones por arrancamiento o por rotación de las extremidades. La siguiente, Dani. Y, viendo mal, la experiencia en trauma vascular es a través de conflictos bélicos. Y, en 1950, en la Guerra de Corea, se observa un cambio importante en el trauma vascular, ya que el 88% de las lesiones se someten a un intento de reparación primaria o anastomosis, y se empiezan a hacer injertos de interposición. Empezaron a usar los homoinjertos arteriales, los cuales cayeron en el suso por la alta tasa de fracaso, y, en comparación con los injertos venosos, que en la actualidad muchos de nosotros somos lo que los preferimos. Sí, la siguiente, Dani. Aquí es un cuadro ilustrativo en los conflictos bélicos actuales, desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra de Irak y Afganistán, en el cual vemos cómo ha ido evolucionando el trauma vascular desde la desligadura simple y, poco a poco, a las anastomosis y los bypass de interposición, y vienen, en un lado, sus récords de amputación. La siguiente, Dani. La que sigue. Y, en los reportes modernos de los conflictos de Irak y Afganistán, la hemorragia ha sido claramente identificada como la principal causa de morbi-mortalidad en todos los niveles de atención, pero hospitalarios como hospitalarios en el campo de batalla moderna. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en el concepto de hemorragia, que lo vamos a tratar más adelante, y el concepto de los niveles de atención. Y ahorita los voy a explicar de una manera más a fondo en la siguiente diapositiva. La que sigue, Dani. Hablando de los niveles de atención en el campo de batalla, el Ejército de los Estados Unidos distribuyó en cinco niveles de atención, donde el primero es la atención del médico de combate, y el quinto son las instalaciones en la Unión Americana, en los hospitales de la Unión Americana. Y el nivel uno de atención, que es el médico de combate, tiene como objetivo y protocolo el establecimiento de una vía aérea, el control de la hemorragia a través del uso de torniquetes homostáticos, y el acceso intravenoso. La siguiente, Daniel. Y el nivel dos, que es un área médico-quirúrgica en el campamento, tiene como objetivo realizar trombectomía temprana, aplicación de parina en el vaso lesionado, una reconstrucción vascular, colocación de derivaciones vasculares, o los famosos shunts y las fasiotomías. La que sigue, Dani. Y esta gráfica, me gusta ponerla porque realmente, como el tramo vascular es algo dinámicamente muy demandante, involucra muchos factores, tanto desde el punto de vista humano como material, también el tiempo tiene mucho que ver. Se ha visto el conflicto desde la Primera Guerra Mundial hasta la última guerra de Irak y Afganistán, como el tiempo de traslado, mientras menor es el rango de amputación. La que viene. Y el nivel tres de atención, propiamente dicho, es un nivel donde es en Irak, y es un hospital como tal que tiene instrumental vascular, ultrasonido Doppler de onda continua, fluoroscopía intraoperatoria, bancos de sangre y unidades de cuidado intensivo. Es un hospital, propiamente dicho, como la gran mayoría de nosotros tenemos la fortuna de trabajar. La que viene, Dani. Y este es el flujograma de cómo el ejército de los Estados Unidos tiene bien protocolizado qué hacer en cada nivel. Desde el nivel uno, o el escenario uno, puede trasladarse según la gravedad de la lesión, al cuatro, que eran hospitales en Alemania, o cinco evacuaciones de Alemania a los hospitales de Estados Unidos. Y más o menos, esa es la organización que tiene el ejército de los Estados Unidos, teniendo en mente que al fin y al cabo no deja ser la fuerza armada la que viene. Este, y este es un documento donde es la aplicación del índice o el score de mes en el campo de batalla, por así decirlo. No me voy a meter mucho a ver cuál es la mejor clasificación. Encontré este artículo y me llamó mucho la atención. Lo voy a escribir un poco, la que viene, Dani. Este, la que viene, si quieres, que es el mismo cuadro. Entonces, aquí viene la gráfica de ellos, cómo ellos, este, en su, en las extremidades salvadas, que son 50, su índice o su calificación de mes promedio es de 2.44 con una derivación estándar de .438 y ellos vieron que el rango de las extremidades que terminaban en amputación, lamentablemente, era un índice de mes de 7.9 con una derivación estándar de 1.9. Más de, 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 de estadificar o ver la gravedad de las lesiones, a mí lo que me llamó mucho de este artículo, la que viene, Dani, es lo siguiente. Las unidades, este, en el nivel 2 están formadas por tres cirujanos generales, un cirujano ortopedista, dos anestesiólogos, tres enfermeras y once personas de apoyo que giran alrededor de dos quirófanos equipados para operar 72 horas continua y 30 cirugías mayores en promedio y no tardan de más de seis horas por paciente. La que viene, Dani. Y el, y esto sí es muy importante porque ellos vieron el índice, el score de mes y ellos vieron que la edad promedio de un soldado o la edad promedio y eso sí se aplica a lo mejor en trauma civil, la edad promedio de la gente que tiene traumas severos, pues son jóvenes igual que los soldados, menores de 30 años. Entonces, la escala de mes que sus cuatro variables, una de ellas incluye la edad, pues prácticamente nuestros pacientes que atendemos también en el ámbito civil, pues prácticamente el score está dado por la gravedad de los tejidos, el shock y el tiempo de isquemia. La que sigue, Dani. Y lamentablemente en el escenario civil a veces pues terminamos operando con un personal reducido. Eso no quiere decir que no hagamos un trabajo de calidad, pero también a eso nos enfrentamos los médicos que estamos en el ámbito civil. la que sigue, Dani. Y poco a poco con la experiencia, la que viene, Dani, seguimos formando cada vez el grupo más grande. ¿Pudieras pasar la siguiente diapositiva, Daniel, de favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor. La presentación de European Guideline of Management. ¿Ahí está bien? No te preocupes, está bien, no te preocupes, no te preocupes. Y pues vamos a ver un poco qué dicen las guías del manejo del sangrado mayor y la coagulopatía posterior a trauma en su quinta edición. La siguiente diapositiva, Dani. Entonces, recomiendan que se minimice el tiempo transcurrido entre la lesión y el control del sangrado con un grado con un grado 1A de evidencia. La que viene, Dani. Recomiendan compresión local para limitar el sangrado potencialmente mortal. La siguiente. Y recomiendan el uso de torniquetes adjuntos para detener el sangrado potencialmente mortal de lesiones abiertas en las extremidades en el entorno prequirúrgico. La que viene. Y este es el concepto que también quería hacer énfasis de la hemorragia. Realmente, durante nuestra formación, pues si vemos lo que es la hemorragia, los grados de choque o el sangrado, como quieran decirle, pero realmente me gustaría compartirle este punto que es estado de enfermedad hemorrágica como tal. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad, independientemente de la función fisiopatológica que es una hipoxia microvascular y esta va a causar un daño mitocondrial el cual genera un estado proinflamatorio con creación de radicales libres y activación de macrófagos y ocasiona una disfunción inmunológica relacionada con la falla orgánica múltiple postraumática y sepsis que explica la mayoría de las muertes tardías posterior al trauma. A lo que voy, las personas que tenemos la experiencia de estar haciendo trauma vascular, pues si cambia un poquito en la forma en que vemos el sangrado desde un punto de vista personal yo se los comparto. Por ejemplo, como las primeras imágenes que vimos que son lesiones por arma de alta energía, entonces imagínense que ese es el primer proceso inflamatorio y el segundo proceso inflamatorio viene derivado del sangrado. La siguiente, Daniel, de favor. Y el tercer proceso inflamatorio en el transitar de nuestros pacientes en trauma es la lesión por reanimación por terapias agresivas. Realmente, esto, viendo mal, en nuestras formaciones de cirujanos, en las guías en el ATLS, pues decían pacientes con signos de choque, reanimar con solución ringer lactato a razón de dos litros en infusión rápida y si no recupera empezar con los hemos derivados. a través de diferentes estudios a lo largo del tiempo se ha visto que una reanimación agresiva en lugar de ayudar causa una lesión porque empeora la disfunción celular, la modulación inmunitaria e inflamación inducida por la hemorragia. Afecta la expresión genética celular, aumenta la muerte celular y lesiona la integridad de la matriz extracelular. La que viene, Daniel. Y, lamentablemente, el líquido de reanimación ideal sigue siendo difícil de alcanzar. Llámese desde el punto de vista coloide, cristaloide, almidones o los propios hemoderivados, cada una en una infusión muy rápida contribuye, contribuye a un deterioro de la función celular. La que sigue, Daniel. Entonces, ante estos escenarios donde nuestro paciente que viene de un tramo vascular va pasando de un proceso inflamatorio a otro proceso inflamatorio, primero el trauma, luego la pérdida de sangre, y si no estamos acostumbrados a estos pacientes, viene la lesión por reanimación, pues debemos de tener diferentes herramientas y procedimientos. Y la hipotensión permisiva es un procedimiento terapéutico que consiste en mantener una presión arterial sistólica entre 80 a 90 milímetros de mercurio con el propósito de mantener la perfusión tisular sin exacerbar la hemorragia. En fines prácticos, se ha visto que pacientes que se reaniman agresivamente el coágulo que se está formando recientemente en la lesión al regresar a la normotensión de una manera rápida, esto puede causar en su momento que se boten esos coágulos. Entonces, por consiguiente, la hipotensión permisiva es una herramienta, le damos la siguiente, Daniel, un clic, y es una herramienta ¿para qué? Para frenar la famosa triada letal. Los que manejamos traumas sabemos que cuando nuestro paciente cae en hipotermia, en acidosis, pues obviamente todos estos factores van a predisponer y a la larga va a terminar en coagulopatía. Cuando un paciente cae en esto, las probabilidades de mortalidad son muy altas. Por consiguiente, la hipotensión permisiva, la siguiente, Dani, se ha visto que disminuye el síndrome compartimental abdominal, la insuficiencia orgánica múltiple, el número de transfusiones de sangre, la infección nosocomial y las estancias en terapia intensiva y en hospital. La que sigue, Daniel. La que sigue, Daniel. Bueno, por consiguiente, por consiguiente, la hipotensión permisiva, una atrás, Dani, la hipotensión permisiva en las guías europeas, en las guías europeas de, en el manejo de la hemorragia y la coagulopatía recomiendan una hipotensión permisiva en una presión sistólica objetivo de 80 a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 50 a 60 hasta que se haya detenido la hemorragia mayor en fase inicial posterior a un traumatismo sin lesión cerebral. Es muy importante seleccionar nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que tener lesión cerebral. Pacientes de edad muy avanzada no son muy recomendables aplicar una hipotensión permisiva ni tampoco pacientes hipertensos. teniendo en cuenta que la hipotensión permisiva es una herramienta antes de llegar al quirófano. Estamos tratando un paciente que tiene hemorragia activa y en pacientes con traumatismo cráneocefálico Glasgow igual o menor a 8 recomendamos que se mantenga una presión arterial media igual o mayor a 80 milímetros de mercurio con un grado 1 de evidencia. ¿La que sigue Dani? Y entonces por consiguiente las derivaciones vasculares temporales el uso de Shont en el tratamiento de la lesión vascular fue descrito en 1959 por los franceses en la guerra de Argelia. En Irak y Afganistán se reportó el uso del 33 al 50% de las lesiones vasculares en el escenario 2 el uso de Shont y vieron que el Shont su clavio brachial y el fémuro popliteo tuvieron tasas de permeabilidad de un 90%. La siguiente Dani bueno la siguiente eran videos donde bueno dale son los diferentes tipos de Shont está el de el de el de el de el de el de Argy el Shont carotidio dale una más este y pues realmente en lo personal pues el Shont que se encuentra en todos los hospitales es una zona de venoclisis nunca tengan miedo o temor de usar un Shont en una cirugía de control de daños este y realmente pues es mi preferido porque en cualquier hospital hay dale la siguiente Dani la siguiente eran los videos no sé si vayan a correr no no corrieron eran dos videos pero bueno no importa este este meta análisis es uno donde vemos los factores pronósticos este para amputación seguidos de una reparación por trauma vascular de la extremidad inferior le das un clic Dani y vemos claramente vemos claramente como el mecanismo de lesión la fractura y eso es muy importante porque hay que conocer un poco de clasificaciones de fracturas este la que es de Agustilo Anderson que es una de las más usadas en estas fracturas por arma de fuego multifragmentadas contaminadas y pérdida de piel y del mismo modo el método de reparación venosa y la aparición de síndrome compartimental y la duración de isquemia como factores asociados a una amputación posterior a una reparación vascular dale la siguiente entonces y aquí está la escala de mes son las cuatro variables edad choque isquemia de la extremidad y lesiones de tejidos blandos y ósea la que viene Dani entonces aquí es una lástima que no hayan corrido los videos siendo honestos presentaba dos casos muy buenos uno de lesión con arteria femoral arteria femoral y arteria y arteria arteria y vena femoral a nivel de canal de Hunter en el cual se los voy a describir rápido era un masculino 33 años de edad por una esquirla se seccionó la arteria y la vena femoral se utilizaron derivaciones temporales este era uno de mis primeros casos o decirlo así el caso centinela por consiguiente este la reanimación tuvo que hacer con seis paquetes globulares y tres plasmas frescos obviamente después de eso a las 36 horas el paciente presentó trali presentó plaquetopenia con una hemoglobina inicial tenía de 14 después bajó a 8 y obviamente eso hizo que no pudiéramos entrar a cerrar la revascularización definitiva y nos obligó a que disminuyera un poco ese proceso de coagulopatía y a la vez nos obligó a usar los Shons cinco días que es el primer caso que es uno de los casos que voy a mostrar ahí en gráficas y posteriormente pasaron los cinco días hicimos la revascularización se hicieron las faciotomías reglamentarias poco a poco lo fuimos cerrando con terapia de vacío este el paciente viendo mal atravesó una trombosis del injerto venoso se manejó con anticoagulación con el noxaparina en ese caso centinela este el cirujano plástico le puso piel le injertó injertos de espesor parcial me pidió suspender la anticoagulación obviamente el paciente no lo mencioné este mismo tenía un índice de mes de nueve cuando lo metimos a reparar a intentar salvarle la extremidad entonces ante la duda realmente este decidí poner un filtro de venacaba un filtro de venacaba recuperable select de Cook Medical puede estar controvertido el ponerlo pero realmente este la clasificación debe ser algo elevada entonces ante la duda de que se complicara mi caso o el caso por una embolia pulmonar y porque suspendimos la anticoagulación una semana decidí poner el filtro y el segundo caso fue algo parecido fue un masculino de 24 años pero eso fue una lesión a nivel de arteria poplitea zona 2-3 este tenía una fractura gustilo gustilo anderson este 13 este entonces el el detalle aquí es que él llevó él tenía una herida eval en la cara externa sin sin herida de salida entonces tuvo 12 horas para llegar 10 horas para llegar a un quirófano y es un síndrome compartimental de muslo y pierna yo creo realmente que eso fue lo que le salvó la vida al segundo caso que no ocurrió el video y posteriormente metimos al paciente le hicimos trombectomía heparina en los vasos las faciotomías colocamos un shunt y ya eso fue uno de los otros últimos casos utilizamos dos paquetes globulares un plasma fresco congelados los shunts se utilizaron tres días terapia intensiva estuvo terapia intensiva estuvo durante tres días entubado después se extubó él a las 10 horas a las 24 horas nos subió la seca 48000 que fue lo que más nos preocupó por la viabilidad de la pierna sin embargo conservaba el movimiento no tenía dolor buenos flujos la función del riñón se mejoró y lo terminamos revascularizando al cuarto día obviamente hubiera sido mejor el video pero no pasa nada y a partir de eso empezamos a protocolizar nuestros resultados porque realmente los queremos publicar y esto es algo que yo siempre les voy a recomendar a todos la hemoglobina no lo digo yo lo dicen muchos artículos es es un parámetro que es muy dinámico y es un parámetro muy dinámico en el trauma vascular ¿por qué? porque aquí estamos viendo la comparación de hemoglobinas iniciales cuando tu paciente llega 27 les digan 10 les digan de l Chandler 20 20 Gracias. 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 Gracias.